El Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional a través del Instituto Nacional Forestal INAFORO en cumplimiento de la estrategia bovina este miércoles hizo entrega de bonos forestales a productores en el municipio de Matihuás, Matagalpa. Se están entregando un total de 70 plantas. De estas plantas estamos hablando de que se les están dando plantas forestales, forrajeras. Esto con la finalidad de que las personas que han sido beneficiadas tengan alimentación para el ganado en periodo de verano. Es por eso que el Gobierno, preocupado por esta parte, ha decidido y ha organizado nosotros como institución para que realicemos esta entrega. Hoy se van a entregar 70 plantas maderables y frutales a estos productores que ya están dentro del programa de la estrategia de inseminación artificial y que hoy van a recibir este beneficio que es parte del acompañamiento de nuestro programa de inseminación artificial. Los productores de la comunidad El Hobo, Saiz, Tierra Blanca y Líquias recibieron bonos forestales a la especie de madero negro y marango que les permitirá el establecimiento de bancos forrajeros ricos e inutriente y excelente opción de alimentos para el ganado. Y le doy gracias a Dios porque a mí me da alegría de ver mi jardín lleno de plantas, lleno de siembro, lleno de flores y de todo. Me encanta este programa, lo que está haciendo el Gobierno es muy bonito. Bueno, creo que es importante la entrega de estos árboles forestales y frutales en el cual nos van a ayudar a forestar la propiedad en la que vivimos y en la que trabajamos como productor. Desde Matiguaz e Incrúnica TN8 les informó Jorge Centeno.